Formate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Asociación Amigos de nuestro queridísimo Museo Eduardo Cibori. El único de pintura argentina y uno de los pocos, o es, no quiero decir el único, que tiene un programa propio. Y que está organizado por la Asociación de Amigos del Museo. Sí, lo hemos hecho con mucho amor, un gran esfuerzo en todo lo que hacemos, y más en estos momentos difíciles que está viviendo, estamos viviendo el mundo. Así que, este, a este museo al cual queremos mucho y que también nos ocupamos de los artistas del interior. Porque Argentina es toda, desde Jujuy hasta la Antártida. Y la tenemos muy, muy en nuestro corazón. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa buen café. En todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista de hoy con una gran amiga, una mujer de gran conocimiento, una gran trayectoria, en la cual quiero muchísimo. Nos conocimos hace algunos añitos, pero cuando nos reencontramos es como si hubiésemos dejado de vernos ayer. Acá les presento a esta querida amiga, y con una larga trayectoria. Ella misma ya nos va a contar la licenciada y presidenta de FADAM, Marta Álvarez Molindi. Te escuchamos, Marta. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con una persona muy especial y de una institución muy especial. Estamos con la presidenta de FADAM, que es la Federación Argentina de Amigos de Museos. ¿Cómo te va, Marta? Marta Álvarez Molindi. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, por suerte. Encantada de poder charlar de este tema. Genial. Imagino que muy atareada, como es siempre el día a día de las asociaciones de museo, y en este caso de FADAM, que las nuclea a todas. Sí, vos sabés que a veces uno no se da cuenta lo atareado que es todo esto, y como vos decís, FADAM nuclea a casi todas, pero nuclea a 104 asociaciones de amigos, o sea, 104 museos que están representados por sus asociaciones de amigos. Bien, aparte es una institución bien federal, porque son 104 museos de todo el país, ¿no? Desde Tierra del Fuego hasta Salta. Claro, me imagino el nivel de trajín y de trabajo, de llevar adelante todo ese trabajo cotidiano. Sí, lleva mucho trabajo, porque lo más lindo de esto es mantener el contacto entre todas las asociaciones de amigos, con la institución y entre ellas, y para que se contacten entre ellas hay que generar esa sinergia. Y bueno, y además, a mí, yo siempre que me preguntan sobre esto, lo digo así, ¿no? Una federación es como una cámara, entonces, la que preside la federación también es una asociación de amigos. Entonces, en este caso, por supuesto, la que preside es mi asociación de amigos, que es la de Villocampo. Con lo cual, bueno, me ocupo de la asociación de amigos de Villocampo, y me ocupo de FADAM en este año especial que cumple 40 años. Ah, bueno, mirá, bien. Y, ¿sabés qué? Una cosa que hablábamos fuera de aire, que parece interesante, es que yo tengo la percepción, desde que empecé a trabajar en la asociación de amigos, es que el público en general no tiene mucha idea de qué se trata una asociación de amigos, ¿no? Es como un ente invisible que está ahí sosteniendo todas las partes del museo, y que ayuda mucho a que el museo funcione, pero no se sabe mucho, ¿no? Sí, mirá, bueno, me gusta mucho charlar de esto con vos, que estás en el Cibori, porque yo empecé esta actividad, o este acercamiento hacia las asociaciones de los museos, justamente en el Cibori, hará como 30 años. Y cuando vos me comentaste esto fuera del aire, yo me imaginaba físicamente, visualmente, lo que vos decías, ¿no? Cómo hay un director, un equipo del director que trabaja, como todo el mundo sabe, y un montón de gente alrededor, que quiero enfatizar esto, trabaja gratis, porque además, por la ley de sociedades, no puede cobrar el que está dentro de una asociación sin fines de lucro, trabaja gratis para hacer muchas cosas por el museo. Cosas que son, cosas que podría ser cualquiera, o que podría ser la dirección del museo, y voy a dar un ejemplo que es un clásico, ocuparse de la tienda. Eso no puede hacer el museo. Generalmente, y generalmente quiere decir en el mundo, las tiendas están tercerizadas, o están dirigidas por las asociaciones de amigos. Pero también hay cosas que los directores de los museos no pueden hacer. Y también voy a dar un ejemplo. Hay fondos en el mundo destinados a distintas actividades de los museos, que los fondos son altos, que, por ejemplo, es interesante, porque muchos de los museos de Buenos Aires lo usan, y es la Federación American Express. La Federación American Express de Estados Unidos da, vamos a llamar así, plata para los museos a través de las asociaciones de amigos. Con lo cual, si el museo no tiene una asociación de amigos, no puede pedirla. Exactamente. Y bueno, y las asociaciones de amigos hacen montones de cosas para mí. Lo que más me gusta resaltar es que como uno está en una asociación de amigos, por algún motivo especial. Hay un motivo por el cual alguien está en el Cibori y no está en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, uno tiene una relación con el museo, tiene un amor con la actividad del museo, que lo que hace es difundir muy bien al museo. Nosotros ahora, pero ahora, ahora, quiere decir desde el sábado, vamos a implementar, es una idea que yo traje desde Marsella, que este año fue la reunión mundial de la Federación Mundial en Marsella, y Fadam asistió a través de mi persona y ocho personas más, fuimos nueve este año. En Canadá crearon la figura del embajador de las asociaciones de amigos. Qué interesante. Entonces, ¿qué es un embajador? Un embajador es un gran donante, pero no todo es la plata en la vida de los museos, ni menos de las asociaciones de amigos. Entonces, un embajador es el que conoce sobre el museo, el que difunde el museo, el que tiene buena onda. Y este sábado, que tuvimos una de las funciones del ciclo de música nocturna en Villa Ocampo, yo anuncié los dos primeros embajadores de Villa Ocampo, de la Asociación de Amigos de Villa Ocampo, no de Fadam, que todavía no los puedo anunciar, que son el doctor Daniel Sapsay, que todo el mundo lo conoce, y la doctora Patricia Pellegrini-Hass, que es una psiquiatra y psicoanalista, que se ha volcado hace unos años al estudio de la vida de Victoria Ocampo y lo difunde mucho en el mundo francés. Bien. Bueno, sí, la verdad que interesante, y como decís vos, digamos, es, por lo menos mi mirada, que coincide mucho con la tuya, es esta cuestión de, yo creo que hay que empezar a visibilizar las asociaciones de museo, porque en muchos puntos, yo me acuerdo que en algún programa entrevisté a una persona que había trabajado hace mucho en el Cibur, y me contaba, por ejemplo, todo el trabajo logístico que hacía la gente de la asociación de museo para armar lo del premio Manuel Begrano. Claro. Que implicaba recibir obras, que implicaba tener cómodos los jurados, que implicaba contactarse con los artistas, digamos, y todo un trabajo, como vos bien decís, eso le recae sobre la asociación de amigos, ¿sí? Montones de cosas recaen sobre la asociación de amigos, y porque muchas veces a la gente le resulta más fácil acceder a la asociación que acceder al plantel de dirección del museo. Ni hablar. Y me imagino que, bueno, en el caso de Fadán, que es federal, ahí tenés como la dificultad de, bueno, las asociaciones y las distintas municipalidades, ¿no? Que siempre, yo creo que siempre ahí el engorro se hace con la cuestión más burocrática del Estado, ¿no? Sí, sí. Porque pasan algunas cosas que a veces uno no las tiene claras, nada más que porque no está en el tema o porque no lo piensa. Los museos, uno sabe, sí, que las asociaciones no tienen una vinculación jurídica con el museo. Claro. ¿Qué quiero decir? El director del museo no es el jefe de la asociación. Absolutamente no lo es. Obviamente la asociación de amigos, esto yo lo decía en Uruguay, y los directores encantados de escucharme, la asociación de amigos no es la dueña del museo, el dueño del museo es el director. Sí, sí. ¿No? Entonces, si uno entra, contestas dos cosas claras, la relación va a andar bien. Exacto. Si no, como pasó durante mucho tiempo en la Argentina, la dirección va a andar a las patadas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un poco la asociación de amigos recibe las consecuencias de lo que vos decías, de quién depende el museo. Entonces nosotros tenemos un abanico enorme. Tenemos el único caso en el mundo donde un museo depende de la UNESCO, que es Villa Ocampo. Victoria Ocampo y su hermana Angélica donaron la casa, la UNESCO la recibió, dijo, ¿qué hago con esto? Y así seguimos. Y ahí para abajo están los museos nacionales, los museos provinciales, los museos, como vos decías, municipales, los museos privados como el Malva. Y después, por otro lado, lo que a mí me encantaría, y me moriré feliz si logro esto, es que hay que entender que hay museos de historia, hay museos de literatura, hay museos militares. O sea, un museo, y además su asociación de amigos que van ligados, no son, yo le digo a veces un poco para generar un shock, no todo es un museo, no un museo es solo el Bellas Artes. Y de hecho, de las 104 asociaciones de amigos de museos, esas asociaciones representan a museos de Bellas Artes menos de la mitad, creo que el 46 por sí. Claro. Bueno, pero ahí también estás rompiendo con un esquema mental de, bueno, por un lado del estadio, por otro lado la gente, digamos, esta cosa así. Yo que soy de Capital Federal, pareciera que el único museo que sobresale, o que tiene atractivo, es el Bellas Artes, que es estatal, y por ahí el Malva, pero digo, hay un montón de otros museos, está la Reta, está el Cibori mismo. Y señor, está el Histórico Nacional, el Museo Histórico Nacional, que está en Barracas, que les recomiendo la muestra de ahora, es un museo, mirá, es la fecha justa para hacer esta charla entre vos y yo, es un museo que se te caen las lágrimas, está el Sable de San Martín, están dos de los ponchos de San Martín, encima está en una zona que ahora se puso lindísima, es un museo histórico, es la ciudad de Buenos Aires, está a diez minutos del Bellas Artes, entonces hay que pasarse un poco la aspiradora por la cabeza y reformular de qué se ocupa un museo. Sabés que hace poquito le hice una entrevista a una gente de una ONG que se llama Ronda Cultural, por ahí los conocés, que ellos ya hacen paseos con guías y recorren lugares históricos, y yo lo que hablaba con la directora, creo que era la directora, digo que sería bueno, creo que no tenían paseos conectados a museos, si tienen paseos, por ejemplo hacían uno en los alrededores de Bellas Artes, entonces, bueno, ahí tenés la Biblioteca Nacional, tenés el Monumento Evita, y ellos se focalizaban más que nada en los monumentos, yo les contaba lo del Cibori, lo interesante de que es un museo, aparte Cibori es un museo que tiene cierta dificultad, porque si pasa un montón de gente por enfrente, pero está en un lugar como que la gente no termina de entender qué es esa casita que hay ahí, a veces, hablo siempre del público en general, ¿no? Entonces digo... La vez que en el mes de noviembre nosotros cerramos el año con una jornada, que siempre tiene un tema, ¿no? Y la jornada es bastante conocida, y vienen a disertantes muy conocidos, y vienen como son las asociaciones de amigos, sin ningún honorario de por medio. Y cuando empieza la jornada, yo siempre digo, hay que abrir la mente. Venimos acá, yo empiezo la jornada diciendo, hoy venimos acá, abrir la mente y salir mejores. Y abrir la mente es lo que uno hace afuera, que saber que hay un museo en el medio del campo, en Dresde, Alemania, y vos vas, y acá no vas al Cibori. Sí, sí, sí. No, no. Lindo el trabajo para la asociación de amigos. Totalmente. Y pienso en esto, digamos, volviendo al tema de la organización, ese maridaje entre la dirección, que está más ligado a un Estado, su burocracia. Lo importante que son las asociaciones de amigos, más allá de la recaudación de fondos del trabajo, en esta cuestión de traer aire fresco a la difusión del museo, a la organización de actividad del museo, a salirse de la caja, de lo que por ahí un director de museo está como más encorsetado por los años de experiencia, por los cronogramas municipales, de gobierno, políticos, etcétera, etcétera. Me parece que las asociaciones de museos también son como punta de lanza de proyectos que son interesantes y atraen gente a los museos. Porque además las asociaciones de amigos, o sea, cada uno de sus miembros, habla desde otro lugar. Así es. Su función, vamos a inaugurar tal muestra de tal día, tal día, en tal horario, qué sé yo. La asociación de amigos y el miembro de la asociación de amigos habla desde el corazón. Sí, es menos protocolar. Porque si no, no está, se va a otro lado. Sí, tal cual. Pero aparte está menos ceñido al protocolo, digamos, por ahí esto de romper, por lo menos yo lo veo en la experiencia nuestra en el Sibori. Como siempre, buscar esos otros espacios que por ahí son fuente de atracción a la gente y que por ahí, bueno, por ahí el director del museo está más acotado, ¿no? Porque tiene que seguir un programa, los objetivos del museo, etcétera. Es que el Sibori es una maravilla y el emplazamiento que tiene es una maravilla y la energía que tiene ese lugar es una maravilla. Es un museo hermoso. Así que, bueno, me decías que entonces están cumpliendo 40 años, me imagino que 40 años se festejan, ¿no? Con muchos eventos, se festeja, suena, es una edad para festejar a lo largo del año, no es para hacer una sola cena y demás. Así que imagino que deben estar con un montón de actividades. Estamos con un montón de actividades, festejamos 40 años, yo siempre digo esta palabra, ininterrumpidos, porque cuesta un poco en nuestra Argentina querida, que las cosas no se interrumpan. Fadama además tiene un certamen escolar que todos los años, que son para escuelas primarias, escuelas de todo el país, se presentan generalmente más de mil escuelas y tiene tantos premios como donantes. Ese certamen este año cumple 39 años, perdón, 29 años, así que el año que viene vamos a festejar los 30, pero los festejos de los 40 de este año que vos me preguntabas, vamos a hacer un concurso entre las asociaciones para ver qué hicieron en los últimos cinco años. No qué hicieron en la pandemia, por eso le ponemos cinco y no tres, sino qué hicieron en los cinco, qué hacían antes, cómo apechugaron, cómo siguen ahora. Ese va a ser uno de los eventos. Vamos a tratar de tener bastante visibilidad en los medios, en los medios gráficos y en los medios, bueno, como el tuyo y gracias. Vamos a tratar de hacer un mega concierto que ya te voy a contar pero no lo tengo cerrado. Y vamos a hacer siempre, siempre un evento federal que este año es un viaje maravilloso a Mendoza y San Juan. Buenísimo, entonces. Bueno, la gente que está interesada en seguir las actividades e irse enterando de estos conciertos puede entrar a la web de FADAM que es fadam.org.ar Así que... Y además, si me permitís un segundo, y además nos pueden seguir en Instagram porque estamos con una campaña muy moderna, muy ágil y muy divertida, el Instagram es arroba FADAM y bueno, y ahí van a encontrar todo. Bueno, Marta, un placer, la verdad, hermosa entrevista, muy informativa también, así que te dejo un saludo y que tengas un buen día. Yo también, un saludo para vos y para todos y para el Museo Siburi especialmente. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla, tenés un disco cerca. Disco ¿Qué necesitas? Bueno, continuando con este queridísimo programa, como les dije que es un programa federal de la Asociación Amigos del Museo Sibori, le hicimos acá una entrevista a un artista plástico cordobesa. Es Laura Actis Dana. Ella nos va a explicar qué es lo que está haciendo, qué tipo de arte es el que nos va a llevar, nos va a explicar desde cuándo, cómo ha sido su trayectoria. Laura, te damos la bienvenida y te deseamos mucho éxito y espero que puedas exponer acá en el Museo Sibori, acá en Buenos Aires. Nuestros Artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en el espacio de entrevista que siempre que tenemos con artistas argentinos, para que nos cuenten un poco acerca de sus inicios, su recorrido y en qué están trabajando, hoy nos encontramos con una artista cordobesa, con Laura Actis Dana. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy bien y muy agradecida, muy contenta de este reportaje, de esta charla, así que todo bárbaro. Bueno, como decía en la introducción, es un espacio que brinda la Asociación de Amigos del Museo Sibori para que, bueno, artistas de todo el país, bueno, se den a conocer un poco a la audiencia que, bueno, en el caso nuestro está bastante radical en la Ciudad de Buenos Aires, así que, bueno, nos interesa escuchar un poco acerca de vos, cómo te iniciaste, a qué te dedicas específicamente, a qué rama de las artes plásticas, contanos qué te escuchamos. Bueno, mira, yo primero empecé a estudiar arquitectura en el año 78 y, bueno, era la época del proceso, así que era muy feo ir a la facultad porque estaban los militares en la puerta, ¿viste? Muy feo, era mucha tensión y un primo mío empezó, estudiaba en la Escuela Figueroa del Corte, yo ahí me enteré que existía porque realmente no sabía que existía y cuando fui, o sea, era como, no sé, un espacio, una isla, ¿viste? Era chiquitita la escuela, entonces como que ahí, claro, un paraíso, un paraíso, y bueno, entré ahí a estudiar y por un tiempo mantuve las dos carreras que me quedé con el arte y ahí me recibí de profesora de dibujo y pintura, siete años duró nuestra carrera en aquella época y bueno, aparte, tuvimos los primeros años, los cuatro primeros años, veíamos todas las especialidades y después tres años más de la especialidad que uno elegía y bueno, yo elegí dibujo y pintura pero siempre, siempre me atrajo, ¿viste? en las otras disciplinas, así que siempre es como que he hecho pintura expandida, que se llama un poco porque después estuve de profesora treinta años ahí en la Figueroa de Corta, me jubilé hace dos años, sí, y estuve en materias de pintura pero también en proyectual de pintura donde se extendía la pintura, ¿viste? de arte contemporáneo, así que por eso en general, ¿viste? en algunas de mis muestras, no todas, pero en varias, he expuesto las pinturas y de ahí las he llevado, ¿viste? a instalaciones o arte digital, así que bueno, un poco eso es lo que hago. ¿Y fuiste allornando, digamos, a los tiempos? Sí, siempre el tema del espacio, ¿viste? que yo se atraía de la arquitectura siempre me atrajo mucho, así que bueno, ¿viste? porque si no me aburre un poco la pintura, quedarme solo en la pintura es como que me cansa, entonces siempre me gusta investigar y llevar otros lenguajes, así que bueno, un poco eso. esa formación en arquitectura te da como otra mirada y otro manejo de la especialidad como vos decís, es muy interesante. Sí, y bueno, he trabajado mucho con la luz, viste mis instalaciones, no sé si viste ahí en la página, he trabajado con la sombra, la proyección de sombras, de mis obras, con sublimaciones iluminadas, con mesas lumínicas, así que bueno, un poco experimentar eso. Y bueno, y ahora, bueno, quiero hacer, estoy haciendo un proyecto que todavía no me han confirmado el espacio, la fecha para exponer, quiero hacer también una muestra de pintura con una instalación que empecé a trabajar después de muchos años, viste el paisaje que yo siempre hice abstracción, abstracción, simbolismo y con la pandemia, viste que estuvimos encerrados, yo no estuve encerrada, soy sincera, no, estábamos acá, bueno, acá está muy cerca el dique de la quebrada, entonces cuando estaba la posibilidad, viste, de poder salir, salir, viste que no había controles, me iba al dique, que es hermoso, me encanta, es un lugar que me da mucha paz y ahí empecé esta serie que se llama Escapada al dique, que bueno, quiero ver si la puedo exponer, lo que pasa es que están un poco atrasadas las fechas, como estuvimos dos años casi que pienso que haya pasado lo mismo. Sí, sí, las agendas todavía no volvieron a la normalidad. No, no, inclusive la galería con la que yo trabajaba cerró un tiempo, bueno, no sabemos si va a seguir, creería que sí, así que bueno, estamos con todo ese panorama que todavía no está muy acomodado la situación artística, pero bueno, de a poco. Aparte, bueno, un rubro que a veces es difícil, ¿no? El tema de las exposiciones y demás, es mucho esfuerzo, a veces cuesta la difusión, así que, bueno, pero entiendo que por ahí va a tender a normalizarse en el transcurso de este año y el año que viene, si todo, ¿no? Sí, yo espero que sí, por lo menos ya empezaron las muestras. Sí, es importante. Pero los museos, bueno, sí, la verdad que las galerías, tanto. La pandemia no fue gratuita para el mundo de la cultura fue complicada, compleja. Y para las artes plásticas ni hablar, vos sabés que yo, bueno, eso que hablamos con otros amigos artistas, ¿no? Creo que somos como una especie en extinción porque hay muy poco mercado para las artes plásticas y es matérica y todo tiene la virtualidad, entonces nos vamos, viste, más a las artes visuales y los espacios, o sea, las viviendas, los departamentos son cada vez más pequeños, entonces hay poca posibilidad también de tener una obra matérica. Sí, sí, ahí están como los desafíos que hablábamos hace un rato, vos estuviste ahí por ahí el buen tino de ir ayornándote hasta donde uno se pueda ayornar, por ahí uno genera obra que no es, digamos, tiene una limitación, pero digo, sí hay algo de eso, pero bueno, viste, también es como todo tiempo de cambio, a veces las cosas se van a un extremo para luego volver a equilibrarse y quedar en algo más intermedio, qué sé yo, habrá que ver cómo se desenvuelve eso en el futuro. Sí, sí, siempre es bueno un equilibrio, a mí me gusta, bueno, al estar, viste, ahora es la Universidad Provincial de Córdoba, viste, después la Figueroa Alcórdica, sí, es toda la, y las de artes, las escuelas de arte aplicadas, de música, bueno, conforman la Universidad Provincial de hace más o menos unos diez años, ocho años, y bueno, al estar ahí, viste, a mí me obligó a estar siempre, digamos, actualizada, ¿no? Y también experimentar un poco para poder enseñarles también a mis alumnos, sobre todo, viste, en estas materias que trabajaban con proyectos, entonces, siempre un poco tiene que estar uno viendo lo actual y para poder, viste, darles también a ellos, ¿no? Abrirse y aprender de ellos también, porque cada proyecto también me obligó a mí a aprender, así que eso estuvo muy bueno. Eso es lo bueno de enseñar, ¿no? Que uno empieza, siempre está como actualizándose y aprendiendo cosas nuevas o aprendiendo cosas nuevas para poder ver cómo después cómo las enseñas. Yo creo que lo importante de enseñar también. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y la verdad que la experiencia de trabajar con instalaciones me encantó. Las instalaciones siempre estuvieron en lugares acordes al lugar, viste, siempre me gustó trabajar un poco con la historia del lugar. por ejemplo, yo hice creo que fue en el 2016 una instalación en la capilla del Buen Pastor que no sé si conocés la historia del Buen Pastor, el Buen Pastor fue cárcel de mujeres. Ah, mira. y sí, cárcel de mujeres en la época del proceso y hay una historia que hubo una fuga porque parece ser que un grupo de mujeres eran próximas a desaparecer parece que hubo como una una acuerna conspiración de las monjas que las dejaron escapar. Ajá, mira. y se restauró ese edificio no te puedo decir la fecha ahora en este momento creería que hace como unos 15 años y parte del grupo que la restauró fueron el profesor Peli y Marta Calderón que eran profesores de escultura de la Figueroa Alcorta con un grupo de alumnos de la Figueroa Alcorta y yo ese grupo de alumnos los tenía en el último año en pintura al turno noche entonces los chicos venían después de trabajar durante el día venían a mi clase y me contaban viste toda la historia de lo que encontraban de cómo era la restauración y qué sé yo y me hablaban viste de que había en una reja muy grande en esa sala donde yo hice la exposición que separaba donde las reclusas iban a escuchar misas digamos las reclusas podrían ir hasta ahí y después había una reja en la que no podían pasar bueno entonces ahí hice toda una instalación de mesitas lumínicas con digamos de edades simbólicas femeninas viste como altarcitos digamos para hacer como una limpieza energética es una de las muestras la verdad que viste estoy conforme como quedó uno no siempre está conforme de todas las muestras que he hecho y bueno esa muestra me gustó me gustó el temático la temática me gustó me gustó la historia bueno todo lo entra a fondo viste el dúo bueno y como eso viste otros espacios en donde también expuse vinculados con el lugar bien buenísimo así que bueno eso es un poco está muy bien un recorrido aparte muy largo tanto en la formación como en la creación artística escuchamos una cosa Laura para que nuestros oyentes te encuentren tenés una página web imagino sí 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 decíla al aire así todo una visita es laura actis dana con dos n sí punto com punto ar punto com punto ar esa es la página bueno Laura mira desde el espacio de la asociación de amigos de museos y en principio te agradecemos por haber participado de la entrevista de este espacio de entrevista vamos a dar a conocer tu obra entre nuestros oyentes y a través de nuestra página web así que bueno nuevamente gracias y desearte que tengas un muy lindo día muchas gracias gracias a ustedes bueno ya despidiéndonos con una tarde hermosa además con muy lindas estas entrevistas y muy importantes nos despedimos hasta la próxima semana y recordarles que está abierta la inscripción para arte textil y la convocatoria para el premio Manuel Belgrano que somos el único museo que tiene esta hace este premio y convoca a todos los artistas del país quieren más asesoramientos entran en nuestra web que es www.amigosmuseosibori.org.ar les deseo una hermosa semana y sobre todo piensen que tenemos que estar muy unidos en estos momentos más que nunca para que volvamos a ser esa Argentina que hemos conocido en nuestra niñez que volvamos a ser la gran Argentina que Dios los bendiga y hasta la próxima semana y